Por el campo voy Al amanecer, cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor me despierta el anhelo de una vida limpia y sana Sube la montaña caminante, lucha con valor a cada instante Porque el sol que infunde el calor te dará su fuerza y valor Camino siempre adelante, lucha por vivir y no te cante Porque el sol que infunde el calor te dará su fuerza caminante El sol que infunde el calor te dará su fuerza caminante El sol que infunde el calor te dará su fuerza caminante Del demonio Trozos de hielo tan grandes como huevos de pichón Pasaron sobre la aldea de Glacier en un momento nefasto La tormenta destruyó toda la propiedad de los Acans Y los invernaderos de la felicidad Las flores que toda la familia había cultivado con grandes esfuerzos ¿Qué hicimos para merecer esto? Oh Dios, eso no puede sucedernos, no es justo Dios Dios Capítulo 30 El mensajero El mensajero El mensajero El mensajero ¡Suscríbete al canal! Tengo hambre, tengo mucha hambre. Es cierto, no hemos comido nada desde esta mañana. Hija, prepáranos algo. Perdónenme, lo haré ahora mismo. Hija, tendremos más insabores en el futuro. Por eso debo confiar en ti. Muy bien, muchachos, aún llevan su ropa elegante. ¿Por qué no se cambian, eh? ¡Oh, diablo! No tiene caso, Benjamín. Una vez que se quiebre el tallo, ya nada se puede hacer. A ver. La flor de mi pez se salvó, muchachos. ¡Qué linda! Esa flor estaba sin protección. Es un milagro. La flor de mi pez se salvó, muchachos. Lo parecía decir, Dios eterno, por favor, permite que vivamos felices de nuevo, como las flores. Señor, si los retoños fueron destruidos, eso no importa. Pero con todos los invernaderos inservibles, ¿cómo podrá pagarme? Señor, yo quisiera pedirle... ¿Pedirme qué? ¿Quiere más dinero prestado para construir otros invernaderos? No, no, no. Aún no me liquida ni la mitad de la deuda anterior. ¡Van, van, van! ¡Van, van! ¡Van, van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van, 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 van! Ya cállate, hace mucho ruido. ¡Bank, bank, 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 bank! Tal vez hoy llegue un poco tarde, hija, pero como ya sabes, debo presentarme en la corte. Buena suerte, papá. El casero había llevado la deuda de los sacan ante la corte. Todos los integrantes de la familia se sentían muy deprimidos. Remi solo podía limitarse a observar indefenso su lamentable situación. ¡Papá! ¡Espera! Ven, puedes necesitarlo. Este es el dinero que he ahorrado. Alexis, hijo... Sé que ya no hay dinero en la casa, papá. Ahorré esto para un caso de emergencia. Muchas gracias, hijo mío. No sabes cómo agradezco tus buenas intenciones. Pero ese dinero te pertenece. Si has trabajado mucho y lo has ganado, guárdalo, te servirá para el futuro. ¿No lo quieres? Alexis, no te preocupes. Ese dinero representa tu talismán. Yo también tengo talismanes. Son ustedes los míos tan buenos. Pero no perderé. No te preocupes. Señor, señor, no hay nada en lo que yo pueda ayudarle a usted. ¿Qué puedo hacer, señor? Por favor, dígame qué puedo hacer. Remy, no lo olvides. Siempre adelante. Siempre adelante. ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! No debo continuar llorando de esta manera. Remy, ¿qué sucede? Te has despertado gritando. Lo siento. ¿Que limpiemos y levantemos los sembradíos e invernaderos para plantar de nuevo? ¡Exacto! Creo que no has entendido, Remy. Mientras no podamos pagar la deuda, estas tierras y la casa pertenecen al casero, no a nosotros. ¿Y si ganamos el caso? ¿Y si esperamos a plantar los retoños después del juicio, ¿cuándo crees que llegarán a florecer? Aún no perdemos el juicio, Alexis. ¡Vamos! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! Las expresiones de alegría y felicidad volvieron a los rostros de Benjamín, Alexis y Lissé. Algún día las flores volverían a florecer en los invernaderos. Pero su esperanza se esfumó como el transitorio arcoí. ¡Corre! ¡Listos! ¡Bravo! ¡Yo soy el primero! ¡Miren cuánta comida! Sí, tienes razón. Ahora sé por qué olía tan sabroso. ¡Qué estupendo! Esta noche cenaremos como reyes. Este día se han portado muy bien. Han trabajado bastante. ¡Sí, papá! Ahora solo nos falta sembrar las semillas. Comprendo. Bueno, tomen asiento antes de que se enfríe la sopa. ¡Gracias, papá! ¡Qué rico! Pero, papá, has regresado temprano. ¿No deberías haber llegado tarde por ir a la corte? Bueno, hoy fue algo diferente. Pero comamos. Estos platillos son la especialidad de Etienne. Etienne, ven acá. Acompáñanos. Ven, pequeña. Queremos comer todos juntos. Sí. Iré en un segundo, papá. ¡Es una crueldad! ¡Se encienden a nuestro padre en la cárcel! ¡Sí, no está bueno! ¡Hija, por favor! ¡Papá! Etienne, ¿no fuiste tú la que sugirió que disfrutáramos juntos de una buena cena antes de que yo partiera? ¡Oh, vamos! No deberías llorar así. Por favor. Aquel día, el señor Akan, quien no había podido liquidar su deuda, fue sentenciado a cinco años de prisión. Y su casa, sus tierras, todas sus propiedades fueron confiscadas. Papá, te empaqué algo de ropa. Gracias, hijo. Escuchen con atención, hijos míos. No hay ninguna mancha en mi persona. Ni he matado a nadie. Así que, no se avergüencen de mi encarcelamiento. Quiero que todos sean honestos, alegres y dignos, como siempre lo han sido. Y de lo cual estoy muy orgulloso. He pedido a mi hermana Catherine que los cuide cuando yo ya no esté aquí. Ella vendrá desde Dresden. Llegará aquí este mediodía. Bueno, ha llegado la hora de partir. A mí lamento que esto sucediera cuando ingresaste a nuestra familia. Lo siento mucho. ¿No estás decepcionado? No llores por nada de esto. Te lo explico. No llores. La tía Catherine llegó ese mismo día a cuidar de los pequeños. Los parientes habían decidido repartirlos en sus casas. Bueno, hemos decidido enviarlos con otros parientes mientras su padre regresa. ¿Pero entonces van a separarnos? Sí, así será. Pero nada se compara a la vida que le espera a tu pobre padre todos estos años en la cárcel. Bueno, Lissé, tú vendrás conmigo a mi casa. ¿Estás de acuerdo? ¿Vendrá? Ajá. Y Alexis, tú irás con tu tío en Barcés a la mina de carbón. Sí. Benjamín, ¿recuerdas a tu tío que vive en San Quintín? Ajá. ¿Me lo besó? Tú irás a vivir allá. En cuanto a ti, irás a la casa de tu tía en Esnández. Acaban de tener otro bebé. ¿Podrás cuidar bien del pequeño? Sí. Ah, bueno, muchachos, ahora preparen todas sus cosas para partir mañana temprano. ¿Qué sucede? Lissé tiene razón, tía, nos olvidamos de Remus. ¿A dónde irá él? Papá debió mencionarlo a él en su carta, ¿no es así? Sí, así fue, pero por desgracia nadie quiere recibirlo en su casa. Le pregunté a todos los parientes, pero una boca más que alimentar no es fácil de aceptar, en especial si no es pariente nuestro. Bien, iré a comunicar nuestra partida a los vecinos. Lissé, tienes que entenderlo. ¡No puedes hacer eso, tía! Remi es uno de nosotros, todos somos hermanos por igual, es de la familia. Gracias, se los agradezco mucho, gracias por preocuparse por mí. Claro que será muy difícil separarme de ustedes, pero créanme, yo estaré muy bien. Remi, pero es que... Oye, bueno, yo iré a visitar a los vecinos. No, no te preocupes, irás con nosotros. Remi no tenía a quien recurrir, pero no estaba asustado ni deprimido. Aún escuchaba una potente voz muy dentro de su corazón. Percibía claramente ese mensaje. Eran las queridas palabras de consejo del señor Vitalis que le decía que debía tener fe, que debía seguir adelante. En serio, en serio. No se preocupen por mí, yo estaré bien. El hombre debe valerse por sí mismo cuando crece y creo que esta es una buena oportunidad para intentarlo, de veras. El hombre debe valerse por sí mismo cuando crece. Debe ir siempre adelante. Adelante, Remi. Sí, debo ir hacia adelante. Debo viajar. Iniciaré mi viaje con Capi. ¡Ay! Están floreciendo las flores blancas. ¿Qué? Lice, ¿me obsequiarás esta flor? Bueno, entonces yo te daré mi pañuelo. Quiero que lo conserves. Tiene un cisne abordado y para mí es de gran valor. ¡Ah! 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 Lice, ¿cómo puedo agradecerte? ¡Oye, Remi! Remi, quiero regalarte mi navaja. ¿De veras? Sí, claro, quédate con ella. A un lado. ¡Ah! ¿Tienes la mitad de mis ahorros? ¿Eh? ¿Todo esto? Sí, no es mucho. Acéptalo. Quiero que lo uses cuando lo necesites ya que lo que ahorré no sirvió de mucho para salvar a nuestra familia. Ven, es mi caja de costura. Desde hoy tendrás que coser tú mismo tus botones. Gracias a todos. Se los agradezco mucho. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Yo no quiero que nos separemos! ¡Yo quiero vivir junto con Bémi! ¡Lizette! ¡Tienes la alergia! ¡Ah! 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 No te preocupes, no nos separaremos! ¡Ah! Sí, de ahora en adelante yo voy a ser una especie de mensajero entre ustedes. ¿Un mensajero? yo voy a viajar con Capi representando nuestros actos en las aldeas pero mis viajes no tienen un destino en particular eso significa que puedo visitarlos a todos desde Licea hasta Benjamín y de Benjamín a Alexis y de Alexis a Tienet desde Licea hasta Benjamín de Benjamín a Alexis y de Alexis a Tienet y luego regresar a Licea yo puedo llevar sus mensajes o lo que deseen de uno a otro y podré verlos una o dos veces al año. ¡Tú serás el mensajero! ¡Estupenda idea! ¡Eres un genio! ¡Gracias, Remy! Seguiremos unidos a pesar de estar separados. Sí, jamás, jamás estaremos alizados. ¡Bravo por la familia, Kahn! Con la promesa de Remy de convertirse en mensajero lo cual mantendría unida a la familia los niños partieron a su nuevo destino y Remy con la dignidad y el honor de su amo Vitalis en su corazón inició su primer viaje por sí solo. ¡Gracias, Remy! Nada no se tendrá en el camino aunque problemas tal vez tengas que afrontar siempre esperas si caminas o vas y piensas que la vida todo te dará la vivirá si es que digo la verdad. ¡Casi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.